Quiero comenzar abordando en el vídeo de hoy miércoles 28 de diciembre en el análisis de Bitcoin una situación que no se ha dado nunca en toda su historia. Estamos viendo la serie trimestral de Bitcoin, el índice. Antes de nada déjame que me presente. Yo soy Esteban Pérez y vamos a comenzar el análisis de hoy, el primer análisis, con la siguiente información. Además veremos hoy el análisis tanto en la serie diaria como en corto plazo de Bitcoin. También el momento que atraviesa Ethereum en serie diaria y en corto plazo. Para que podamos comparar el SP500, análisis del Nasdaq, el cómo se está mostrando ahora mismo el coeficiente de correlación entre el Nasdaq y también Bitcoin y vuestras últimas peticiones con Dogecoin, Mana, AVAX y Nier. Y además también compararemos a Bitcoin, la moneda, con los futuros CME donde desde la semana pasada detectamos este nivel, el 0.25 calculado, que en los futuros le está haciendo de soporte y es el que está frenando a la cotización de Bitcoin, a la moneda, sin que se produzcan mayores caídas. Haremos todo esto en este primer análisis, en unos minutitos. En el segundo análisis de hoy dejaremos el resto de las criptomonedas que me vais pidiendo. Echaremos un vistacito a Solana, a Bitcoin Cash, a Ross, etc. Ahora lo que me interesa es que nos concentremos durante unos instantes en la serie trimestral de Bitcoin. En este caso el índice lo tenemos aquí en TradingView calculado pues desde todo lo que tienen de histórico desde julio de 2010. Fíjate que es la primera vez que se da esta situación en Bitcoin y esto nos puede ayudar para saber cómo puede ser el próximo trimestre, ya que llevamos cuatro trimestres consecutivos cayendo el precio. Y este hecho es la primera vez que se produce cuatro trimestres consecutivos, es decir todo un año completo, el precio haciendo nuevos mínimos. Las anteriores veces que se ha producido un hecho similar han sido tres trimestres consecutivos. Lo podemos observar en el año 2020 y también en el año 2014. Ahora si hacemos un estudio desde el punto de vista estadístico simplemente en el histórico, primeramente en 2014 cuando se da esta situación vemos que en los siguientes trimestres se genera una recuperación. Lo mismo ocurre entre los años finales de 2019 y 2020, también vemos una recuperación en el siguiente trimestre. Otra ocasión que hubo, en este caso dos trimestres cayendo, también tuvo una fuerte recuperación. Ahora además si añadimos al estudio el máximo que dejó en 2017 es la zona que está haciendo de soporte histórico, primeramente aquí en el trimestre de abril y ahora está haciendo, ejerciendo de resistencia, son los 19.800 dólares. Por la parte de abajo encontramos también un histórico importante que podría ser de catalizador de soporte los 13.870. Sabes que aquí tenemos un refugio de mediano plazo también calculado para este año. Por último nos encontramos los 17.200 también del primer trimestre de enero de 2018. Si los observamos ahora vemos la eficacia de la acción del precio con niveles históricos calculados los 19.800. Aquí estuvo manteniendo el precio y como el mes pasado también al llegar a los 17.200 frenó y ahora mismo está ejerciendo de resistencia este nivel. Los mismos niveles ahora descomptimidos en la serie semanal. Y por último en la serie diaria los 19.800 y la actual zona los 17.600. En la acción del precio cuando hacemos un estudio matemático con el histórico las tendencias de velas consecutivas de un color o de otro sean verdes o rojas va entre 3 y 5 la serie. Aquí llevamos ya 4 y es la primera vez que ocurre. Eso quiere decir que simplemente por un nivel estadístico, por un hecho estadístico, bien el primer trimestre de 2023 o bien el segundo ya sería uno que empezaría a ser positivo. Y eso nos puede empezar a ayudar a pensar que estamos ya en la zona de suelo entre los 13.000, 13.800 y los 16.000 dólares por donde nos encontramos ahora mismo con estos niveles calculados. Así que pasamos ya al estudio de la serie diaria de Bitcoin. Seguimos frenado por debajo de los 16.833 el precio de apertura semanal. Vemos que la vela de hoy ha estado traspasando el mínimo del día de ayer. Sigue teniendo como escenario venir a los 15.600 dólares y si pasamos a la serie de 4 horas para ver el mapa para esta semana se ha estado introduciendo en la zona roja donde podría terminar el precio en los 16.269. Vemos como ahora mismo en preapertura de Wall Street está yendo a buscar este nivel que es el 16.691, el mínimo de una onda que estamos midiendo que puede ejercer de resistencia. Si eso ocurre seguimos trabajando con el escenario de la tendencia que tenemos actualmente bajista con primer objetivo en los 16.269. Falta la confirmación de este escenario por eso estoy colocando la flecha en caso de que haya un cierre por debajo de este mínimo de esta vela entonces ya estaría la confirmación y se podría dar con bastante más facilidad el que llega al objetivo de los 16.269. Por último lo que vamos a hacer es ver la comparativa de Bitcoin con los futuros de Bitcoin en el mercado CME que además cierra mañana y ya sabes que tiene un horario especial tanto el lunes como el próximo martes. Los 16.544 le ha estado dando apoyo en los días anteriores en que ha llegado la cotización y es la que está haciendo ahora mismo que se frenen las caídas de soporte en caso de que lo terminen penetrando de que se produzcan cierres de posiciones para tomar beneficio en estos últimos días del año como suele ocurrir entonces la pérdida de este nivel confirmaría ese escenario que acabamos de ver en la serie de 4 horas de que se confirme Bitcoin el venir a buscar los 16.269. Pasamos ahora a Ethereum 1.242 junto con el nivel de corto plazo los 1.224 le han ido cerrando el paso seguimos trabajando también con este escenario bajista para venir a hacer un pullback es decir una figura de doble mínimo hacia los 1.103, 1.074 si lo analizamos en la serie de 4 horas terminó perdiendo los 1.203 el 0.3820 de la onda que se está calculando ahora está detenido en el 0.50 que son los 1.193 si los pierde así podría derivar hasta la zona de los 1.103 tendría como objetivos primeramente 1.184, 1.173, 1.152 que es el último mínimo que estamos midiendo y a partir de aquí vienen los objetivos quiero ahora destacarte el hecho de cómo durante todo el mes de diciembre el coeficiente de correlación entre el Nasdaq y Bitcoin ha ido nuevamente colocándose en la zona del 0.80 es decir un 80% de correlación después de haber estado incluso negativo cuando se produjo la situación de FTX pero vuelve a estar bastante correlacionado es por ello que nos interesa ver la situación del Nasdaq en la serie diaria los 10.945 el cálculo de la onda con el 0.75% haría que caiga hacia los 10.485 está ejerciendo en este momento como podemos ver de resistencia y es que si bajamos a la serie de 4 horas vemos que también ha alcanzado primeramente el objetivo de los 11.194 del corto plazo en este time frame el 1.25 ahora está situado ya por debajo lo ha perdido los 10.965 el 1.5 desde que llegó aquí se produjo este pullback con doble mínimo y de seguir así 10.736 y 10.506 serían sus dos objetivos siguientes volvemos a echar un vistazo entonces a la serie diaria y esos niveles podrían llevarlo como vemos hasta los 10.000 y los 9.800 que es donde al fin y al cabo tenemos calculado que haga toda esta posible caída como escenario más probable mientras que el sp500 está deteniendo las caídas los 3816 3817 números redondos aquí está haciendo de soporte pero como vemos con muy poca liquidez ya estos últimos días por cierto hay un estudio que estoy preparando en un vídeo temático donde el sp500 utiliza como señales adelantadas a bitcoin muy interesante este estudio verás que cómo puede ayudarnos bueno y ahora de una forma más rápida después en el segundo análisis lo haremos con una forma más detenida que llevamos bastante información en este vídeo dogecoin está ahora mismo en zona de soporte 0068 además si nos fijamos está haciendo también una figura de triples mínimos donde podría terminar encontrando un soporte y a partir de aquí construir en caso de que las criptomonedas con esa correlación que llevan con bitcoin y también la dominancia en caso de que efectivamente se dé ese trimestre al cista en bitcoin entonces podría ayudar a esta cotización 0068 es el refugio de mediano plazo por la parte de arriba objetivo 0085 y si lo pierde 0051 quien lo está perdiendo es mana 0327 como vemos ha llegado aquí el pasado 19 de diciembre lo recuperó el 23 se están produciendo nueva distribución pero finalmente este nivel tiene la clave vamos a vigilarlo a vax está llegando también a zona de soporte el refugio lo tiene en los 10.95 es decir en números redondos en los 11 está aquí prácticamente llegando ya también podría darse esa situación de construcción de soportes a partir de esta zona terminamos con near que igual que mana está perdiendo el refugio de mediano plazo los 1463 su recuperación podría ser vital para la construcción de un escenario alcista sacaremos niveles de corto plazo en el siguiente vídeo bueno espero que toda esta visión con la acción del precio y los niveles calculados te pueda ayudar nos encontramos en el siguiente vídeo no te doy más la lata seguro que para ti y eso espero será más y mejor un saludo no te doy más y mejor un saludo